Yo cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Yo cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres Para que creas, para que pienses que ni te escucho yo Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente Para que tú me mires y no tiempes Y puedas darle todo tal como es Cierro mis ojos para que besen mis manos y mi fuente Para que corran tus dedos por mi piel Yo no creeré, yo no creeré Estás bien, lo que quieras conmigo No te miraré, me no te miraré Hasta que tú vengas y me lo dirás Amor 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 Amor